Muy emocionados porque bueno, comenzamos hoy aquí en este Centro Cultural que es tan lindo, tan acogedor para toda la gente de San Carlos Norte. Así que aquellos que todavía no se enteraron, porque fue hace poquito que empezamos a hacer la difusión, que se acerquen, que no tengan vergüenza, niños mayores, adultos, que vengan, es un espacio totalmente gratuito donde vienen a disfrutar aprendiendo. Hacemos danza, pero también aprovechamos este espacio para liberarnos, para reírnos, para danzar. Así que aprendemos la danza, pero también disfrutamos del momento. Es una sola vez a la semana, es de 18 y 30 a 20 horas. Así que los invitamos a todos a que se acerquen aquí al Centro Cultural, este hermoso lugar que la comuna ha dispuesto para las clases de danza folclórica. Así que los invitamos a todos. Los que quieran venir, ¿pueden venir directamente o tienen que inscribirse? No, pueden venir el lunes próximo, ya a las 18 y 30 horas. Comenzamos, los anotamos acá en una listita y nada más. Que vengan con ropa cómoda, una botellita de agua, porque todavía aún hace calor. Aquí adentro, mientras danzamos, se siente el calorcito. Así que los esperamos a todos. Este grupo que estaba recién ensayando, donde tomamos imágenes, ¿es un grupo que se avenía o hay gente que se sumó por primera vez? Hay gente de San Carlos Norte y hay gente de San Carlos Centro, alumnos nuestros de allí y de San Carlos Centro, que aprovechan también la oportunidad de este espacio para venir a seguir aprendiendo. Nunca está de más seguir aprendiendo. Así que hay el grupo de chicos que justo cuando vos llegaste se habían ido. Ellos sí, hace bastante que ya vienen con nosotros. Solamente estos dos años de pandemia eran chiquititos y ahora los vemos que están a la altura nuestra los chicos. Pero bueno, también, dos años parados, cuesta arrancar otra vez con todo. Tenés que empezar otra vez a recordarle paso por paso para recordar, porque está en nuestra cabecita, pero bueno, hay que recordarlo. Bueno, muchísimas gracias, Karina, como siempre. No, gracias a ustedes por estar siempre y eternamente agradecido a la comuna local, a su presidente comunal, que brindan estos espacios totalmente gratuitos para toda la gente del pueblo. Así que les recordamos los lunes de 18 y 30 horas que se acerquen y aprovechen estos espacios que son gratuitos.